Hola, soy Carlos y en esta oportunidad les quiero enseñar a realizar un backup o una copia de seguridad de toda la información que ustedes tengan en su iPhone, iPod o iPad mediante iTunes. Lo único que tenemos que hacer es ejecutar iTunes, conectar el dispositivo vía USB y después de haber sido detectado nos vamos hasta esta sección que corresponde a la copia de seguridad. Yo recomiendo realizar una copia de seguridad cada mes o cada dos meses. En el caso de que ya tengan mucho tiempo pues la copia de seguridad es inminente. Luego de haber conectado el dispositivo, iTunes lo que va a hacer es una sincronización. En este caso cuando se sincronice el dispositivo no vamos a poder realizar la copia de seguridad hasta que la sincronización finalice. A pesar de que podemos realizar la copia de seguridad en la nube en iCloud, yo les sugiero que lo hagan en la computadora. Para ello seleccionamos este equipo y le damos clic en realizar copia ahora. Una vez hecho esto, el programa iTunes va a realizar la copia de seguridad. Va a guardarla en la computadora y simplemente tenemos que esperar a que el programa finalice. Una vez que haya finalizado ya vamos a tener la copia de seguridad en nuestro equipo. Ahora bien, una cosa que hay que tener en cuenta es que podemos cifrar esta copia de seguridad antes de realizarla. Es decir, podemos colocarle más seguridad agregándole una contraseña. Personalmente yo les recomiendo que activen el cifrado que a su copia de seguridad le agreguen una contraseña para tener una mayor seguridad. Si por el contrario necesitan restaurar una copia de seguridad, simplemente deben darle clic donde dice restaurar copia. Este procedimiento generalmente se realiza cuando el dispositivo está restaurado de fábrica y se necesita restaurar la copia de seguridad que previamente se hizo. Pero bueno, yo el video se lo dejo hasta acá. Espero que me regalen su like, su pulgar arriba y espero que les haya gustado este video.